Me voy pa'l norte, mi vida Voy en busca de fortuna A los Estados Unidos Dejándote aquí alma mía Aunque me cueste la vida Ahí te dejo a nuestros hijos Te pido los cuides mucho Ellos saben que los quiero Pero me tengo que ir Porque así lo he decidido Adiós amor Me voy muy lejos sin verte Aunque de ti yo esté ausente Pero te llevo en mi mente Y saludamos a César Ruiz en música Que me traiciones Tú me conoces muy bien Y lo que digo es muy cierto Te conviene más cuidarte Hoy me ausento de mi pueblo Ya me dan la bendición Mi padre también, mi madre Y siento una gran tristeza Por mi maldita pobreza Por mi maldita pobreza Me voy muy lejos sin verte Aunque de ti yo esté ausente Pero te llevo en mi mente Me voy muy lejos sin verte